El tema que hoy queremos proponerles justamente viene recién salidito del Banco Central del Paraguay es el informe de inversión extranjera directa. ¿Cuánto quedó en el país de inversión extranjera directa? El flujo de inversión extranjera directa, también conocida como IED, llegó a 522 millones de dólares. Es lo que quedó en el país como capital foráneo en inversiones. Queremos compartir justamente con la audiencia, ya tenemos algunas plaquitas aquí. Para poder explicarles en qué consistió el IED, o inversión extranjera directa, sería más o menos lo que es el saldo entre lo que entró en capital bruto menos lo que salió. Y en las barritas azules, podemos fijarnos, es el monto del capital o flujo bruto de entrada, lo que efectivamente entró en el país en el año 2019. ¿Por qué estamos teniendo recién datos del 2019? Porque hay empresas y multinacionales que durante el año fueron enviando también sus remesas, sus respectivas matrices en sus países. De acuerdo con este reporte que dio a conocer hoy el Banco Central del Paraguay, en el año 2019, entró 1.587 millones de dólares. Esto es, flujo bruto de lo que efectivamente entró. Después tenemos la barrita azul, que es la barrita que está hacia abajo. Eso indica la salida de capital. La salida de capital que es de 1.065 millones de dólares. Restando entonces 1.587, menos 1.065 millones, lo que quedó de inversión extranjera directa efectivamente en el país es de 522 millones de dólares. Y esto representa, con respecto al 2018, un aumento del 14% en cuanto al flujo de lo que quedó en el país. Vamos a fijarnos en el siguiente gráfico. En el siguiente gráfico vamos a ver la composición de ese flujo. En la barrita azul, en el cuadrito azul más abajo, podemos fijarnos que el 44% de esa composición corresponde a capital de las empresas extranjeras en el país. Luego, un 11% fueron utilidades reinvertidas por las empresas y un 45% fueron préstamos netos. Siguiente cuadro. En la siguiente placa, estos cuadritos así con muchos colores, le vamos a explicar qué representan estos cuadritos. Ahí arriba tenemos el saldo, sería de todo lo invertido hasta el momento en el país de capital extranjero, que totaliza hasta el año 2019, 6.313 millones de dólares. Es el saldo de flujo de capital extranjero en el país. De acuerdo a estos cuadritos que vemos acá de colores, ¿qué significa esto? Acá este cuadrito azul, el más grande, 18,7% son inversiones en intermediación financiera. Empresas financieras, bancos con capital extranjero que están operando en el país. Luego tenemos el cuadrito que es celeste, que está en 14,4%, está en la elaboración de aceites. Y ahí justamente podemos ver también el monto, 910 millones de dólares es lo que este segmento de elaboración de aceites tiene invertido, digamos, en el país en inversión extranjera. Después cuadrito verde, 12%, 12,8% es del sector de transporte. Luego tenemos la parte de comercio, 12,3%, productos químicos, que está en el cuadrito negro, 5,7% y después, solamente por citar los más importantes, son, digamos, los rubros más importantes en los cuales se está invirtiendo, o sea, el capital extranjero en el país en estos segmentos. Siguiente cuadro. Y esto es muy interesante, fíjense de dónde están viniendo, de dónde están viniendo estos inversores extranjeros. De acuerdo a los datos del Banco Central, Estados Unidos sigue siendo el país donde más capital está viniendo, retornando al país. El 21% de todo el IED en el país está de inversores de Estados Unidos, 1.350 millones de dólares. En segundo término está Brasil, 774 millones de dólares invertidos en el país. Y en tercera posición tenemos España, 633 millones de dólares. Y después otros países no tradicionales, por ejemplo, como Holanda, Chile, Panamá, Luxemburgo, Suiza, Guatemala, Uruguay. Son algunos de los principales países que tienen su inversión, que están invirtiendo en distintos rubros. Siguiente cuadro. Y acá vamos a ver de los tres principales países con más inversión, ¿en qué están invirtiendo? Estados Unidos, capital Estados Unidos, por ejemplo, en la elaboración de aceites, en transportes, fábricas de fabricación de maquinaria y equipo, maquila, intermediación financiera y productos químicos. Del capital brasileño. Capital brasileño está principalmente en intermediación financiera, también productos químicos, fabricación de productos no metálicos, fabricación de maquinaria y equipo, también maquila, textilas, textiles y prendas de vestir, que también es maquila. Y de España, ¿cuáles son las inversiones, qué rubros están invirtiendo, o sea, el capital que proviene de España? Es la intermediación financiera en el rubro forestal, transportes, comercio y actividades inmobiliarias. Son los tres principales países, los principales rubros, los principales rubros en los cuales se está invirtiendo capital por año en el país. Bueno, como les he mencionado, son 522 millones de dólares que efectivamente quedó en el país como flujo de IED, que representa un aumento del 14% con respecto al 2018. Pero, ¿cómo está el panorama para este año? Bien sabemos, por el efecto pandemia, esto tuvo un impacto a nivel global. Y de acuerdo con las estimaciones preliminares, lo que se maneja es que habría una caída de aproximadamente 40% en el ingreso de inversiones a nivel global. En todos los países esto está sucediendo. Y obviamente, Paraguay también la afecta y la estimación es de una caída de aproximadamente 10% para este año 2020 en el flujo de inversión extranjera en el país, de capital por año en inversiones en distintos rubros. Y para el próximo año 2021, también se estima una caída, obviamente, todavía como efecto de las empresas que todavía no se están recuperando, de una caída del 5%. Entonces, la pandemia tuvo un efecto y está teniendo un efecto importante en lo que es el retorno de capital extranjero a nuestro país. ¡Gracias!